¡Si yo pudiera! ¡Si yo pudiera! En esta noche de tener el tiempo Y en el refugio de tu piel Me jures que esta vez te irás Para volver de nuevo Quisiera que cuando estés lejos de mí Recuerde que en la distancia un corazón No encuentra otra razón Para vivir de tu regreso Quisiera que en el infierno en soledad No sientas frío Que esté la viento en tu mirar El amor mío Cuando rellera este silencio entre los dos ¡Si tú pudieras! Vaya tan corta la nostalgia de tu ausencia Antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos tu calor ¡Si tú pudieras! Voy a entregarte de una vez el alma Y que no olvides que al volver Te espera con pasión encadenada El mismo amor El mismo amor de ayer Quisiera que en el infierno en soledad No sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando rellera este silencio entre los dos ¡Si tú pudieras! Vaya tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos tu calor 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 Gracias.